¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al episodio número 24, si no me equivoco, de Los Sims 2, recordando mi infancia. Nos hemos quedado justo aquí, en esta escenita, ¿vale? Y bueno, pues de momento va todo bastante bien. También, cositas que deciros, Gilberto en 5 días se hace ancianete, o sea, dentro de muy poquito, sí, dentro de 9 días. En el episodio anterior, Ana ya había crecido, es una niña, y el bebé, pues yo creo que le vamos a hacer crecer en este episodio, si no es en el que viene, ¿de acuerdo? A Denise, Denise Junior. Y Denise Vegetorio, para que nos entendamos, que está aquí durmiendo, pues dentro de muy poquito va a fallecer, ¿vale? Con lo cual, me gustaría revisar un poquito el tema este de, vamos a quitar esto, el tema de las aspiraciones y todo eso, los beneficios de aspiraciones vitales, que el otro día me acordé, y no me acordaba yo de esto, pero sí, parece que podemos elegir. Tenemos 6 puntos que quedan por gastar para Denise, y vamos a hacerlo un poco feliz en sus últimos días, ¿os parece? Quince, elegir unas aspiraciones secundarias, yo creo que a estas alturas ya no. Fortuna, negociador hábil, los sims interesados por la riqueza tienen buenos dotes para regatear, etc., yo creo que tampoco. Vida de lujo, por mucho que a un sim le importe su profesión, los días de vacaciones le ayudan a mantener la moral alta y la cabeza despejada, tus jefes te valoran tan poco porque no trabaja. Y disminución de las necesidades más lentas, social y comodidad. Vamos a elegir esto, luego el de vejiga e higiene, vamos a elegir el de hambre y el de energía, ¿vale? Y nos quedan otros dos, vamos a elegir este y vamos a elegir, yo que sé, este otro también, no, este no. Vida de lujo, venga, vale. Vale, vamos a gastárselo todo porque ya le queda muy poquito, entonces, para no desperdiciarlo. Y vamos a comparar algo de por aquí. Tenemos hasta 7100, o sea, podemos hasta aquí gastar. Este es una esfera que se llama Renovatec, ¿vale? Dice, Senso Sima Sensalia, famado neurólogo, descubrió los secretos del cerebro, sim, pero prefirió mantenerlos celosamente guardados. Sin embargo, tras retenerlos durante años, Senso ha cedido y ha proporcionado al sim corriente y moliente, lo último en técnicas modernas de reprogramación. Una suave caricia en el cuero cabelludo, unas luces, música relajante y ¡voilá! Surge un nuevo sim. Pruébalo una vez, pruébalo dos veces, no se lo diremos a nadie. Bien, esto lo que hace es cambiarte un poco el tema de las aspiraciones y todo eso, pero yo qué sé, tampoco es plan, ¿no? Envueltos en un halo de misterios, efectos de ánimo, vamos a utilizar este, el del ánimo, ¿no? Que es como una gorra que se la ponen los sims y hacen movidas extrañas. Y el de trabajo yo creo que no tiene nada, no... Vale, ahora voy a revisar los de Gilberto. Aquí tenemos siete puntos para gastar y lo voy a hacer. Voy a utilizar este, el de aspiración secundaria. Vamos a elegir como aspiración secundaria de placer, de popularidad, familiares. Vamos a elegir, yo creo que el de placer. Eso es. Metabolismo rápido. Y vamos a elegir atracción masiva. Vida de lujo, instinto de negocios, amistades bien situadas y suplicar empleo. ¡Hala! Vamos a elegir eso para él. Maravilloso. Y tenemos 19.350 para gastar. Quería utilizar todas estas cositas, chicos, porque es que mola demasiado, está muy bien. Bien, estas gafas lo que hacen son para... ¿Para qué era? ¿Para qué esto? Ah, para no sé qué del estilo social y todo eso. Esto es pienso vida, aumenta el... O sea, retrasa el envejecimiento de las mascotas. Esto lo que hace es aumentar el tema... Ah, este yo lo usaba mucho cuando jugaba. A ver lo que tenemos por aquí. Vale, voy a utilizar este. Aunque... Esto vale 30.580. Es el elixir de la vida y lo que hace es ganar puntos de vida a los Sims. Vale, de momento, como están más o menos, voy a comprar esto. ¿Vale? Lo voy a poner por algún sitio en el que quepa. Y lo vamos a usar. Vamos a ponerlo ahí mismo. ¿Vale? Y lo vamos a usar con la abuela. Para que veamos cómo funciona. Bueno, para que veáis cómo funciona. Y aquí nos han dado esto. Carrera de obstáculos. Es súper enorme y no tenemos dónde ponerlo de momento. Y es una carrera de obstáculos para aumentar el nivel físico. ¿Vale? Os quiero enseñar todas estas cositas porque son cosas de los Sims 2 que están muy bien. Y aquí es para el negocio, para el tema de recompensa de profesiones que no tenemos. Vamos a utilizar los puntos estos. ¿Vale? Hospitalidad. Vamos a elegir todo esto. ¿Vale? Para la popularidad de SIA. Y vamos a llevar lo de la vida de lujo. ¿Vale? Ok. Ya está. Todo eso conseguido. Y vamos a ahorrar de esto para ver si intentamos conseguir el exil de la vida para aumentar o retrasar el día del fallecimiento de SIA, por ejemplo. O para quien sea. Vale. Manos a la obra. Ya hemos visto todas estas cositas, así que chachi piruli. Vamos a mandar a este a que usa el retrete. A ver. Vale. Uy, tenemos ahí dos tartas. Vale. Voy a intentar hacer crecer al bebé. Voy a limpiar eso. O cuando me lo diga, que seguramente sea en este día, porque está a punto de cumplir años. Pero bueno, vamos a esperar en todo caso. SIA está durmiendo y Denise que la vamos a despertar. Despiértate, querida. Y vamos a usar eso, ponerse el flipacholas, para que lo veáis. A ver si intentamos mejorarle eso, el ánimo y todo eso, para que, bueno, pues... Uy, no, pues parece que no lo está sentando bien. Quítatelo, hermosa. Quítatelo, quítatelo. Ok. Déjalo donde te parezca y vamos a usar este. Esto sí. Veis que tiene... Os lo voy a explicar. Tiene varios usos, ¿vale? No es ilimitado. Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco usos, ¿vale? Vamos a usarlo una vez, ya veréis como se apaga una de las luces rojas y queda un uso menos. Esto lo que hace es aumentar tanto las necesidades como el nivel de ánimo y el nivel del medidor de aspiración, ¿vale? Que es bastante interesante. Para que así muera feliz, ¿no? Que es lo que le interesa, sobre todo por el tema de las necesidades. ¿Veis? Lo activa y ahora se mete ahí dentro. Y le puede dar una descarga y matarla. Esperemos que no. O puede... ¿Veis? Esto puede ser bueno o puede ser malo. No sé yo. Pobre abuela. Dios mío de mi vida. Pues le está sentando un poco mal porque mira las ancillas como bajan. ¡Oh, Dios mío! Espero que no se muera. ¿Hola? ¡Uf! Estás un poco aturdida. Debería... ¡Uf! 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 Debería de haber funcionado, chicos, ¿vale? No es mi culpa. ¿Veis? Un uso menos. Y si lo usamos otra vez... Espero que funcione bien, ¿eh? No quiero cargarme a la abuela. Espero que esta vez funcione. A ver... ¡Mierda! Pues no funciona. ¡Bájate! ¡Bájate! Vale, ya está. Ya está, ya está. Vamos a intentar usarlo cuando esté mejor de ánimos, ¿vale? Perfecto. Bueno, vamos a coger sobras. Para comer. Porque mirad cómo la hemos puesto a la pobre. O sea, está fatal. Y quiero que muera de vida, o sea... De vieja, o sea... De forma natural. No que me la cargue con esta máquina. Que debería haber funcionado, pero bueno. Voy a coger un... Bueno, voy a dejar eso ahí. Y voy a coger un plato. Y tú deberías de... Coger un plato también. No quiero que te mueras. Madre mía, la que he liado en un momento. Madre de Dios. Venga, cómete lo que puedas. Madre mía. El autobús escolar viene a recoger a Ana en una hora, más o menos. ¿Cómo estás de tema? Ah, vale, bien. Ay, mira. Estaba horneando una magdalena que se le ha quemado a la pobre. ¿The fuck? ¿Habéis visto cómo bajó las escaleras? Se ha deslizado. Qué graciosa. A ver, que esto está aquí molestando. No puede pasar, hija. Vale, tú come. ¿Qué hace ahí el bebé? Abrazar a Denise. Cambiar el pañal. Y... Vamos a darle el biberón a Denise. No sé qué hace allá abajo, pero bueno. Por favor, abuela, come. Madre de Dios, que se va a morir. Otra vez. Bueno, a dormir. Dormir en pijama. Venga, duerme. Bueno, estés un poco más descansada, pues te pongo a comer. Vale, y tú tienes que ir al cole echando leches. Deprisa. ¡Mirad el gato que me está estrofando el peluche! A ver, que le parió. Venga, hija, corre. Dame, que vas a perder el autobús. Ahí, monta. Ahora ya se ha ido. Vale. ¿Otro gato? Fideo, se llama el gato este. Bueno, como veis, aquí está Ana y pone en la escuela. En el colegio. Y, oh, sí, ya se ha despertado. Maravilloso. Ponte a fregar eso, que vaya al charco de agua y ahí. Y usa el retrete, ¿vale? Y luego te vas a venir a... A mostrar afecto, a abrazar al gatito. Ordenar... No. Llevar de paseo, por ejemplo. ¿Cómo estás? Un poco jodida, ¿no? Ya veo. Bueno, usa eso, te duchas. Si vamos mejorando un poco las cosas. Vaya tela la que hemos liado, ¿eh? Y coger un plato. Y el niño ahí, otra vez. Por Dios. Cambiar el pañal. Vale. No sé si puedo ya... Creo que no, ¿eh? Pero bueno. Poner a cumplir años. No. Claramente no puedo. Claro. Es que lo está usando. Vamos a llevar a la criaturita, que está en verde total. La vamos a meter en la cuna. Pobrecito. Pobrecita. Y tú... Apaga eso. ¡Uh! ¿Habéis visto lo que lo ha hecho? Limpia este desastre de aquí. Tirar. Limpiar. Ah, bueno. Viene la asistenta. Pues ya está. Tú no lo hagas. Tú no lo hagas. Tú no lo hagas. Que viene la asistenta. Te pegas una duchita. Usas esto. ¿Vale? Y lo que vas a hacer es irte a... Espérate. Que están dejando facturas o algo. Recoger el correo. ¿Vale? Recoge el correo. Y vamos a llamar al jardinero para que nos arregle eso. ¿Vale? Así que vamos a llamar a... Servicios. Bueno, la abuela se ha vuelto a dormir en el plato de comida. Muy mal. Dormir en pijama. Venga. ¿Qué es esto? Esa es una tarta de cumpleaños. Limpiar lo que ha sobrado de antes. Y un momento. No sé si tenemos una ducha. Otra ducha más. Porque es que esa... Se estropea mucho. Y... Pues es de la más cara, yo creo. ¿No? ¿O no? Vamos a poner esa. Vamos a ponerla... En blanco. Vamos a cambiar el baño por completo. ¿Vale? Vamos a cambiar el baño porque es que se rompe la ducha esa. Cada dos por tres. Y no es plan. Vamos a poner, por ejemplo... Ese... Vamos a ponerlo de este lado. Ok. Y... Vamos a poner... Perdón. Ay, qué malo estoy. Vamos a poner... Eso... De color blanco. Y ese de color negro. ¿Vale? Así. Eh... Es que claro, luego no va a poder entrar ahí. Vale. Así. Vamos a poner un espejo. A ver, un espejo mejor. Ese es un poco grande. Ese es un poquito grande. De hecho, si ponemos esto así va a ser mejor. Para verlo. Ajá. Vale. Vamos a poner un poco de decoración, ¿vale? Para que no esté tan... Tan así. Vamos a poner ese cuadro ahí. Y vamos a poner el espejo. ¿Cuál? Pues vamos a poner... Uno que esté más o menos acorde al tamaño, ¿vale? Que no quiero que... Ese no. Que no pega. Ese tampoco. A ver ese. Mmm. No me cuadra. A ver este si lo ves en negro. Sí. Maravilloso. Vamos a dejarlo así, ¿vale? Que esté algo mejor. Vale. ¿Podemos añadir algo más de decoración? Un patito. Vamos a poner el patito ese ahí. Ok. Hemos puesto un baño muchísimo mejor ahora mismo. Yo creo que... Oye. Está bien. Y tú, querida Sia, vente a usar la bañera. O sea, la ducha nueva. Y vas a fregar todo esto. A ver si puedes fregarlo. Y a cosechar. Cosechar y regar. Maravilloso. ¿Qué haces ahí, su vida? Es como mi gata. Se sube las encimeras. Mira que me sienta mal, ¿eh? Reñir por usar los muebles. Vamos a llamar al jardinero, hemos dicho. ¿Dónde estás? Servicio de casamentero. Servicio de adopciones. Técnico de reparaciones. Club de jardinería. No. Jardinero. Adiestrador de obediencia. El jardinero yo creo que le tenemos ya contratado. Si no, me sale ahí. Pero es que mira cómo está esto, ¿sabes? Pero bueno. Y Sia, vamos a abrir la tienda, que ya es hora. ¿Vale? Vamos a intentar ganar algo de dinerillo. Vamos a llamar a empleados y vamos a abrir negocio. Venga. Y la abuela, mientras descansa, no vamos a quitarle la vista de encima, porque en cualquier momento se muere. Ya sabéis, chicos. Tenemos que estar bastante pendiente de ella. Vale, Sia. Abre tu negocio. Que yo creo que va siendo más que hora. Siéntate para esperar a los estos. Bueno, repone eso. Espérate, no. Ponte ahí a reponer algunas cosillas. Si te... Si te hacen falta. Sí. Además tú lo tienes ahí todo. Comprar otros peces. Porque igual hay algo que tengas por ahí para hacer. ¿Tienes que reponer algo? Sia. No sé yo. Ok. ¿Tú qué haces ahí? Vete a tu puesto, maldita sea. Asignar tarea. Tú eres Lourdes. Pues la otra. Asignar tarea a Heidi. Vas a preparar un montón de ramos de rosas. Aquí vienen todas las clientas. Vamos a decir a esta que ventas... ¿Puedo ayudarle? Tirorín, tirorín. Como os dije en el episodio anterior, cuando muera Denise, la abuela, vamos a mandarles de vacaciones a desestresarse y todo eso a la montaña. ¿Vale? Que yo creo que le... Que le... Le van a venir muy bien. Vale. Parece que ya cada uno ha buscado su este para comprar. ¿Dónde vas? Dormir en pijama. Ay, que me he equivocado. ¿Dónde vas a dormir tú ahora? ¿Qué le pasa a esa? ¿Qué le pasa? ¿Por qué lloras? A ver, Heidi, que te he mandado a hacer eso. Dirección. Preparar muchos ramos de rosa. Por favor. Un vuelso va a decir. Y si no, te cabreas, ¿eh? A ver, ya estás despierta. Es que eso es lo que quería. Coger sobras. Come, por favor. Ramos del amor. Se van a llamar. Y va a ser esto así y de color rojo. Y coge unas sobras de eso, por ejemplo. Ponte a comer. De manera urgente. Y luego contesta el teléfono. ¿Qué le pasa al crío? Deja a tu hija en paz meter a Denise ahí. Y vente a coger un plato. Y esperemos que vaya todo esto de la tienda más o menos bien. Si no, vamos a contestar. Vale. Tú estás durmiendo. Maravilloso. Tú ya estás más o menos bien. Ponte a ver una película. No, no puedes hablar con ella. Está trabajando. Vale. Bueno, estamos ganando puntos de clientes. Eso está muy, muy bien. Voy a intentar contratar a alguien. O ver a ver cómo van las cosas. Negocio. Contratar empleados para este solar. Vamos a hacer venta. Venta. Ofrecer barato. Vamos a ofrecer barato a este hombre. Bueno. La abuela ya la tengo más o menos bien encaminada. Más o menos encaminada. Y él se va a despertar pronto. La niña ya ha llegado del colegio. Vaya, y no me han dado ni cuenta. Apaga esto. Vente a usar esto. Te pegas una ducha. A ver. ¿Alguien tiene alguna insignia interesante? No, nadie. Pues no interesa. Y ponte a hacer los deberes. No, ¿tienes deberes? Ah, es que son esos. ¿O no? Hacer los deberes. Los ha dejado ahí, ¿sabes? Ponte a hacer los deberes. Niña, ponte a hacer los deberes. Que no me entero yo. Caraconejo. Caraconejo medio guapa. La semana pasada fue terrible. Solo espero que podes salir de este bache. Pero, chiquillo, ¿qué te ocurre? Ay, qué mal está de aspiración. Repunstancia total. Pues no deberías de estar tan mal, hijo. No sé, digo, eh. A ver. Denise, ¿cómo vas tú de tu diversión? Bien, ¿no? Bueno. Ponte a pagar todas las facturas. Que tenemos que pagar las facturas. Vale. Pero este hombre, ¿qué hace? Sí, sí. Está loco, ¿eh? Madre de amor, hermoso. Besar. Vamos a besar. Suquear por ahí. Vamos a abrazar. Saltar a los brazos. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Besar. A chuchar. Oh. ¿Cómo se quieren? Si es que... Ay, el amor. Vamos a... Con ternura. Y luego a... Niqui, niqui. Relajarse y relajarse. Y niña, tú vas a ver cosas que no debes de ver. Así que espérate. ¿Dónde vas a dejar los deberes, chiquita? Vale, espérate un segundo. Vamos a bajar. Vamos a poner los deberes aquí. Y niña, vente a hacer los deberes. Abajo, ¿eh? Que ahí no puedes subir. ¿Y dónde vas tú a dormir en la cama de que no te corresponde? Vamos a ver. Usar y dormir ahí abajo. Mirad, ahora sí. El cumpleaños de Denise está tan solo un día. Parece que fue ayer cuando este pedacito de felicidad vino al mundo. Oh, que deprisa crecen. Lo que vamos a hacer es... Oh, chicos. Está a punto de morir Denise. A punto. Yo creo que calculo el episodio que viene. Fallece. Estoy casi convencido. Bueno, voy a dejar abierto todavía el negocio. Vamos a... Vamos a despertar. Ahí. Dormir en pijama. Estos dos están aquí. Vamos a... A ver si se alegran un poco de la asistencia. Perdón. La compañía aseguradora de SimCity está al lado de los momentos difíciles. ¡Se ha muerto, chicos! ¡No lo hemos visto! ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto, Denise! ¡Y no lo hemos visto! Aquí yace Denise Suárez. La compañía aseguradora de SimCity está a su lado en los buenos momentos difíciles. Deje un buen montón de dinero, le ayude a superar el dolor. La póliza de seguro de Denise beneficia a cuatro personas a saber. Gilberto, por ser hijo o hija de Denise, recibe 1.775 simoleones. Sia, por su amistad con Denise, recibe 67 simoleones. Ana, por ser nieto o nieta de Denise, recibe 498 simoleones. Y Denise, por ser nieto o nieta de Denise, recibe 210 simoleones. Chicos, se ha muerto la abuela. ¡Jo, qué penita, ¿no? Se ha muerto. Y esto es haciendo ñiqui ñiqui, por Dios. Por Dios que se ha muerto, ¿eh? Vamos a hacer una cosa. Es que no he visto aparecer ni a la parca siquiera, chicos. Bueno, esta va a ser la nueva habitación de la pequeña. Como dijimos en el episodio. En aquel episodio. Y bueno, chicos, pues sabíamos que esto por tarde o temprano iba a pasar, ¿no? Así que, bueno. Vamos a dejar las tumbas de Denise aquí abajo. Las cenizas, por lo menos. De momento, vamos a dejarlas ahí. No sé yo qué tan bueno será dejar ahí unas cenizas, pero bueno. Vamos a dejárselas ahí. Ahí. Y derrotar a la parca quiere. Sí, pues hija. Como la derrote es tan bien como eso. Iba a dejar unas flores, pero no puedo. Así que nada. Bueno, vamos a bajar aquí a lamentarnos. Y a lamentarnos. Que se había muerto aquí la abuela. Me da mucha penita, pero bueno. Es lo que hay. Es lo que hay. Así que nada, chicos. Con esta lamentable noticia. Porque se ha muerto. Se ha muerto la abuelita. Con esta lamentable noticia vamos a dejar este episodio. Sabíamos que esto tarde o temprano iba a pasar. Y bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Vamos a cerrar el negocio. Porque ya es hora de enviar a los empleados a casa. Y nos despedimos con esta triste imagen. Y bueno, espero que os haya gustado. A pesar del fallecimiento de Denise. Espero que deis al like. Comentéis. Y os suscribáis si no lo estáis. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!